...meses aproximadamente, necesita una de suma urgencia ayuda. Él pide el apoyo a través de su vecina, quien dice que necesitan cuatro unidades de sangre o positivo. En la donación de sangre, señores, cuatro unidades de sangre necesitamos o positivo, porque el señor y él iban a internar ayer, pero no había doctorado, no nos quieren apoyar con sangre, con sus vecinos. Y de esa manera, pues el señor tenía que regresar a su casa. El señor, ¿qué es lo que viene pasando? Es tu vecino, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene pasando con él? No, señorita, tiene el tumor, pues así. Y no puede hacer, no puede trabajar. Y tú sabes, señor, cuando uno no se tiene dinero, no se puede movilizar. No se caminó, venimos caminando desde la pradera acá al municipio. Y nosotros queremos, como vecinos, señorita, que nos apoyen. No con dinero, sino con... No con dinero. Con la sangre, nada más, señor. Cuatro unidades de sangre. El vecino no tiene familiares, está solo. ¿Qué pasa? Señorita, tiene, pero tú sabes que la familia, señorita, no quieren hacerse cargo nada, no quieren caminar, no quieren pedir apoyo a nadie. ¿Ustedes en qué sector viven? Nosotros estamos aquí, al fondo de la Putumayo, a altura de la 428 de la Putumayo. Estamos por la pradera, por Múnich, al fondo. ¿Hace cuánto tiempo tu vecino tiene ese tumor en la cara que ha venido creciendo? Desde los cuatro meses ya comenzó a crecer, porque él le tenía el tumor ya, pero no grande, sino pequeño. Pero hace cuatro meses ya comenzó a crecer por demás. Tiene que ser operado urgente, señorita. Sí, sí. El cuatro ya le iban a operar, porque el lunes ya le iban a internarse al doctor, si hubiera habido la sangre. Como no ha habido la sangre, no le operó, no le internó al doctor. Repita, ¿cuál es la unidad de sangre que ustedes necesitan? O positivo, cuatro unidades. Gracias. Es lo que necesitaban. Esperamos, en todo caso, que las personas de buen corazón puedan colaborar con este hombre que necesita ser operado de manera urgente.